Hola que tal amigos de Motor Evolution, les traemos la nota, ahora es Mitsubishi quien admite haber alterado sus pruebas de rendimiento, Mitsubishi Motors admitió haber alterado de manera intencional pruebas sobre el rendimiento del combustible en 625 mil vehículos que vendió en Japón, luego de la noticia ya se investiga si esta alteración pudiera afectar a otras unidades vendidas en Europa y Estados Unidos, dos hechos relevantes acontecieron luego de que se diera a conocer esta noticia, las acciones del fabricante japonés se vinieron abajo un 15% en tanto que el CEO de Mitsubishi Tetsuro Aikawa comentó ofrecemos nuestras más profundas disculpas, además el ejecutivo asumió la completa responsabilidad de los hechos al tiempo que agregó que antes de pensar en su renuncia se dedicará a determinar que fue lo que ocurrió de acuerdo a la información que trascendió las pruebas no se ajustaron a las normas oficiales japonesas y la alteración de los resultados buscaban mostrar mejor rendimiento, las falsificaciones corresponden a los modelos EK Wagon y EK Space de los cuales se han vendido 157 mil unidades, el Mitsubishi Gate también alcanza los modelos DZ y DZ maquilados para Nissan que al hacer ellos sus propias pruebas, las circunstancias de un 7% en relación a la información proporcionada por Mitsubishi lo que al final desembocó en el descubrimiento de la alteración, Ryugo Nakao vicepresidente ejecutivo dijo por su parte que se creará un comité independiente de investigación que determinará los hechos y cuántos empleados están involucrados en esto, en este caso al tristemente célebre Chrysler Gate que desde el año pasado mantiene en jaque a Volkswagen cuando se descubrió la falsificación de sus resultados relacionados a las emisiones, bueno es triste ver que les interesa un carajo lo que ellos quieren simplemente es vender, pero bueno hay empresas que afortunadamente todavía les interesa el que una empresa cumpla con lo que está prometiendo, para ustedes esta nota traída desde el portal Motor Pasión México se las dejamos, les dejamos el link para que pasen a leer la nota original y les agradecemos mucho que estén con nosotros, no olviden suscribirse, no olviden dejar sus comentarios, no importa qué tipo de comentario nos dejen y estaremos al pendiente y hasta muy pronto amigos